Bueno, vamos a ver. Oye, Ben. Dime. Muy chulo tu disfraz. Bueno, no es exactamente un disfraz. En realidad es un traje de oso, aunque esté incompleto. Bueno, lo que yo decía, un disfraz de oso. No me gusta que lo llames así, que le quitas seriedad al asunto. Disfraz suena a fiesta, y este es mi traje de trabajo. En realidad tiene más que ver con un uniforme de camuflaje que con un soso disfraz de oso. Soso oso. Sí, ahora que me fijo tienes razón. Pero los únicos osos con gafas que recuerdo haber visto estaban en un cuento infantil. No, hombre, no, si las llevo porque no veo tres en un burro. Además, el traje está incompleto. Le pedí al tío de la pizzería de Sicily, la ciudad más cercana, que me lo encargasen en el mismo sitio en que compró su traje de alce. Pero me lo enviaron sin cabeza. Y me digo yo, ¿qué es un oso sin cabeza? No sé, ¿la parte sobrante de un trofeo de pared? No, hombre, no. Un traje de oso sin cabeza equivale a una muerte segura. Si me infiltrase en la manada de esta guisa, los osos dirían... Ese de allá no es uno de los nuestros. Quizás se lanzarían a destrozarme la cabeza zarpazos. Así que he tenido que posponer mis planes hasta que me envíen de una vez la cabecita de marras. Es que te ha dado por los osos. ¿Y cómo es que te ha dado por los osos? Yo jugaba al hockey sobre hielo en un equipo profesional. Fíjate que nos íbamos de gira por Asia cada verano, pero un día tras un encontronazo que casi me deja tonto, me harté. Salí pitando del hospital, fui a casa, me puse a zapear y ¡zas! Me vi enterita una película sobre un oso que bailaba con plátanos en la cabeza. Después pusieron una película francesa sobre un oso huérfano. Lloré que no te digo. Luego salí a la calle a meditar y me topé de bruces con un cartel en el que un oso polar sostenía un refresco. Me entró sed, así que quise meterme en un bar, pero unos porteros embutidos en unos extraños trajes de cuero me dijeron. Fuera, aquí solo entran los osos. Vaya cosas, ¿eh? Dos horas después cogí mis maletas, tomé un avión y me vine a Alaska en busca de mi destino. ¿No será que te tomaste alguna droga o algo? ¿Entonces hace mucho que vives aquí? Pues hombre, hace ya sus buenos años, pero no sabría decirte cuántos. Por algún sitio tengo que tener los papeles de cuando le compré la casa al guardabosques. Quizás allí figure la fecha, si tanto te interesa. Parece un buen sitio para vivir, siempre que te guste la soledad. ¿Soledad, dices? No, hombre, no. Los osos son una compañía inmejorable, mucho mejor que la de la mayoría de las personas. Y luego está Sachs, que viene a veces para traerme unas pizzas y jugar al parchís. Además, de tanto en tanto aparece alguien, como tú hoy. ¿Has visto la plaquita que tengo en la habitación? Pues me la regalaron unos pescadores españoles que vinieron por aquí hace menos de un año. ¿Cómo la que les regalaron a Luisito con Mónica? Aunque tengas tu trabajo con los osos, no te aburres mucho. El aburrimiento es el negocio de los necios, Brian, y yo no tengo tiempo para necedades. Los pocos momentos en que no tengo nada que hacer, bebo un poco de cerveza de mi barril o toco la guitarra un rato. Como no sé nada de música, me divierto mucho sacando ruidos raros. Respecto a eso que me comentabas antes sobre tu disfrag... Es un traje, Brian. Un traje de oso. Esas garras que hay sobre la mochila se ven muy realistas. Ah, es que las garras son la parte más importante del oso. Le sirven como defensa y también para pescar salmones durante la época del remonte. Bueno, eso dicen los libros, pero yo voy a demostrar una teoría revolucionaria. ¿Qué dice esa teoría? Querrás saber. Pues lo siento, pero no puedo confiártela. Tienes pinta de ser un buen tipo, pero quién sabe si después vas a ir a venderse la National Geographic o a quien sea. No, amigo, lo siento, pero no... Uf. Espero que puedas demostrar tu teoría cuanto antes. Bueno, estoy a punto de conseguirlo. Todo el mundo cree que los osos se rascan la espalda contra los árboles porque les pica, pero eso no es cierto. Fíjate, los humanos no hemos descubierto las propiedades del jarabe de Abedul hasta hace 20 años y ellos llevan siglos aprovechándose de ellas. Ah, spoiler. Bueno, y hasta ahí puedo leer. ¿Podrías enseñarme a pescar como los osos? Lo haría con mucho gusto, pero estoy demasiado ocupado. Sí, sí. Además, ya te digo que solo domino la técnica a nivel teórico. La práctica es cuestión de eso, de práctica, y yo no tengo tiempo para tanto. ¿En qué fechas tiene lugar el remonte de los salmones? Dura prácticamente la mitad del año, desde mediados de primavera hasta bien entrado el otoño, así que ahora el río viene cargadito. Pero hay que tener cuidado con el hielo porque puede romperse y llevarse a los osos menos precavidos al fondo del río. ¿Me podrías dejar una caña de pescar? Podría, si la tuviese, pero la última vez que fui a pescar tuve la mala pata de clavarle el anzuelo a un osedno en sus partes pudendas. No creo que le hiciese mucho daño, pero se enfadó y estuvo persiguiéndome hasta que se hartó. Estuvimos horas dando vueltas y vueltas a la casa del profesor Simon. Cuando volví al río, la caña había desaparecido. Y fin, nunca más he vuelto a verla. Lo que en realidad me llama la atención es tu disfraz de oso. Y dale, pero no te he dicho que no es un disfraz. ¿Qué harás cuando consigas completar el traje? Pues, ¿qué voy a hacer? Infiltrarme y demostrar mi teoría sobre... No, es mejor que no te lo diga. En fin, me introduciré en la manada de osos y creerán que soy uno de ellos. Sí, sí. ¿Y bastará con el traje? Dirás. Pues no, pero dará el pego si me perfumo antes con unas esencias de oso que yo mismo preparo. ¿Esencias de oso? No me digas que trituras osos para hacer perfumes. No, hombre, no. Elaboro las esencias a partir de desechos osunos. No voy a caer en la grosería de explicarte uno a uno todos los fluidos corporales, pelos y emanaciones sólidas que llevan. Pero te diré que para coger todo eso necesito ponerme guantes y mi máscara de hockey. ¿Cuántos tipos de esencia de oso tienes? Tengo esencia de osedno recién nacido, de oso encelo, de oso republicano, de oso feroz, de oso budista, de oso miope, de oso meloso, de papá oso, de oso madroñero, de oso hormiguero, de oso con desajustes gástricos. No, calla, que esa me la bebí por equivocación. De oso intelectual y no sé cuántas esencias más. Más aún que las esencias, lo que a mí me gusta es tu disfra. Pero es que nunca vas a aprender a llamar a mi traje por su nombre. No tengo nada en contra de los osos, Ben, pero tu charla sobre ellos es demasiado espesa para mí. No, hombre, no te preocupes, todos tenemos nuestros defectos. ¿Conoces al profesor Simon? ¿El de la casa grande de ahí arriba? No mucho. Le he visto paseando por la zona en alguna ocasión y de tanto en tanto me paso por su casa, pero he tratado poco con él. Creo que es un tipo bastante solitario. Por casualidad no conocerás la contraseña para entrar en la casa del profesor Simon. ¿Contraseña? Lo que yo suelo decir es, oye, Joe, que venga por el paquetito semanal. Entonces entro, cojo el paquete de comida para osos que me prepara el cocinero y hasta la vista. Quizás ahora mismo te estés preguntando, ¿seguro que es para los osos y no para el propio Ben? Pues sí, es para los osos, y me fastidia que pienses eso de mí. ¿Sabrías decirme si hay más puertas de acceso a su casa? Te puedo asegurar que no. La tapia recorre todo el perímetro de la casa y la única puerta es la del interfono. Te lo digo yo que le di vueltas y vueltas perseguido por un osedno furioso. ¿Crees que me abrirían si me hiciese pasar por ti? Como además del interfono hay una cámara y no te bastaría con decir que eres yo, me da la impresión de que te estás preguntando... ¿Me dejará Ben su traje de oso para hacerme pasar por él? Pues que te quede bien claro. El traje de oso es sagrado y no se lo dejo a nadie por nada del mundo. Creo que podría colarme en la casa si me escondo mientras tú hablas por el interfono. Pues ya es mala pata. Yo solo entro ahí gracias al cocinero, pero esta mañana le he visto irse hacia Siseli como hace siempre en su día de descanso, y no volverá por lo menos hasta mañana por la mañana. En cuanto a lo que hablábamos antes... Dime. Volviendo al tema de las vallas y el salmón. ¿Sí? Gracias, Ben, pero creo que ya me has explicado suficiente. Vale, hombre. ¿Qué más se te ofrece? No, nada. Te dejo con lo tuyo. Vale. Si no supiese que son parte del disfraz de Wazowski, pensaría que son de verdad. No, no creo que nada pudiese enfurecer más a Wazowski. Es de Wazowski. No, Wazowski podría enfadarse. Vaya planta más curiosa. No sé decir de qué tipo es. No puedo coger toda la planta. Tendría que arrancarla y la mataría. Pero cogeré una hoja. Se la llevaré a mi viejo amigo Rutger. Seguro que alucina con ella. Está un poco seca, pero no parece que se rompa con facilidad. Tú me sabes decir qué planta, ¿eh? Oye, Ben. Sabemos que es resistente. Antes me has comentado. Pues no sé. Puede que te haya hablado de ellas. No. Vamos a hacer otra cosa. El zoom de la cámara de fotos es enorme. Pues sí, va de 25 a 250 milímetros. No necesito grabar ni fotografiar nada. Iré a ver cómo sigue Joshua. Vaya, parece que ha vuelto a su estado letarjido. Tendré que despertarlo de nuevo. Joshua, despierta. No, mamá. Estaba soñando que yo te irá tan... Creo que será mejor que le deje a solas. O sea, pues sus teorías son lo científicas. Son paparruchas. Y usted es un... Pelagato. No conseguiría nada. Será mejor no hacerlo por si pudiese servirme más tarde. No creo que haga falta. La he llenado bien de leña. ¿Coger eso? Para que te haga esencia a tu amiguito. La cogí al pasar por casa para llevar algo de dinero encima. Debo de... Debo de llevar cerca de mil... ¿Juan? Es un bidón de gas. Está vacío. Siempre resulta útil llevar encima algo de aceite. Aceite. No había algo que estaba... Oxidado o algo así. Sobre todo si pasamos por alto que tienen más abolladuras de las que le caben y varias ruedas menos de las reglamentarias. No creo que arranque. Y de todas formas, en el estado en que se encuentra, es imposible moverla del sitio. Espero que no se me caiga encima, si intento abrirla. ¿Era eso? No quiero cargar con eso pringado de aceite. ¿Qué? Es uno de esos mecanismos que se utilizan para arrastrar cosas pesadas. El cable se suelta y se recoge mediante un pequeño motor. Cabestrante, creo que se llama. No creo que funcione y tampoco veo que lograría con eso. No creo que arranque. Y de todas formas, en el estado en que... No creo que... Vino de California. Y del bueno. No, lo más probable es que con la humedad... No, esperaré a que... Vaya. Forman un bosque que se extiende. No creo que... Sí, echaré un vist... Vaya. Nunca había visto un río completamente helado. Intentaré no andar sobre él. No sé a qué hielo se rompa. Parece que la capa de hielo es gruesa. Creo que no soy quien para caminar sobre las aguas. ¿Tú ves? Alguien ha debido de colocarlo ahí para cruzar el río. Aunque no parece que haya nada interesante al otro lado. Espero no resbalarme. Iré con cuidado. Ahora te mata. El hielo apenas deja ver, pero parece que pasan peces por debajo. Vale, ahí se puede pescar. No me gusta esa idea. No me gusta. No me gusta esa idea. Y pensar que ya estaría dentro si no fuese por ese renacuajo come vallas. Te dan pocas vallas después del festín que se dio Joshua. No, gracias. Después de ver lo que le pasó a Joshua, mejor ni tocarlas. Allí a lo lejos se distingue la cabaña, en lo alto de la torre. Es una chatosca, parece hecha a mano. No, mejor la dejaré donde está. Si la necesito, ya sé dónde puedo encontrarla. Por ella se sube hasta la cabaña de Wazowski. Echaré un vistazo ahí dentro. Eso es allanamiento de morada. Creo que será mejor dejar la trampilla abierta. Bueno, así que esta es la guarida de Wazowski. Veamos qué encontramos por aquí. Está un poco seca. No, tengo suficiente con un leño. Sirve para sacar la ceniza de la estufa. Sirve para sacar la ceniza de la estufa. Pero cógela. No, es mejor que esté donde puede ser útil. ¡Una guitarra! Es una pena, pero no tengo ni idea de tocarla. No tengo ni idea de tocar, pero vamos a probar. Wazowski debe de llevar años sin afinarla. Las botas de hockey del gran Wazowski. No creo que vaya a necesitarlas. Y si en un momento dado tuviese que andar sobre hielo, recurriría a mi vieja técnica de las raquetas multiusos. O a cualquier cosa parecida que encontrase por ahí. Estar un poco viejos, pero aún se pueden utilizar. Podría necesitarlos si tuviese que cocinar el salmón para Joshua, pero tiene que comérselo crudo. Verdad. No me acordaba ya de eso. Hacía tiempo que no veía una tetera de este tipo. Quizás podría servirme como recipiente para otros usos, pero por ahora la dejaré donde está. Estar un poco viejo. Está apagada. Una gran idea si estuviese encendida. Como mucho, puedo darle puñetazos hasta que me hiervan las manos. Seguro que resulta muy útil si vives en un bosque. No sé, puede resultar un poco pesada. Y empiezo a estar algo cansado de llevar trastos de aquí para allá. Aunque, por otra parte, este es uno de esos trastos que al final acaban por solucionarte el día. En fin, cargando con cacharros como este, no hará falta que me apunte a un gimnasio. Vaya, hombre. Por lo que veo, está a cero de combustible. Bueno, me la llevo. Después de lo que me ha costado metérmela en el bolsillo... ... Gracias. 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 Gracias.